Acá estando presente, compadre, la gente de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, vámonos viejo Qué chulos ojos chiquititas, dice más o menos mi compa, ánimo Que hablan chiquito, cuando se arriben a bailar la viejo Qué chulos ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando Qué miradita, esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha desnombrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Ojitos que provocan el fuego del amor Qué chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amores Y no quiero amanecer Y no quiero amanecer Muchas gracias Muchas gracias por los bonitos aplausos Vamos avanzando, compadre Tomás corre dentro Lo que tenemos también por ahí ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? No lo que tenemos